Buenas tardes, buenas tardes mi racita, buenas tardes, buenas tardes, saluditos acá desde el remate de Oakland, California, seguimos, seguimos grabando aquí en las instalaciones aquí del remate de Oakland, California, hoy domingo 14 de julio del año 2024, domingo 14 de julio del año 2024, y son las 4.23 de la tarde, 4.23, y esto es el remate de Oakland, California, lo mejor de lo mejor, donde hay música, todos los domingos, donde puede pistear y donde puede bailar, porque en otros lugares no se puede y aquí sí se puede, entonces todos los domingos de 8 a 5 de la tarde, así que vengase al remate aquí de Oakland, California, tenemos una temperatura de 66 Fahrenheit, 66 Fahrenheit o 19 grados centígrados, 19 grados centígrados, estamos a 43 pies sobre el nivel del mar, 43 pies sobre el nivel del mar, o 13 metros sobre el nivel del mar, tenemos vientos huracánados de 15 millas por hora, vientos huracánados de 15 millas por hora, y aquí Oakland, California, tiene una población de 430 mil 553 habitantes, 430 mil 553 habitantes, y esto es Oakland, California, así está el ambientazo mi racita, entonces vamos a adentrarnos acá donde está el bailecito antes de que se acabe, porque esto ya se va a acabar ahorita a las 5 de la tarde, entonces hay que aprovechar, hay que aprovechar la música, hay que aprovechar el baile, hay que gozar la vida, cuando usted tenga la oportunidad y se le presente una oportunidad para que se aviente, pues para que se la pase bien o tenga un momento agradable, no la desaproveche, aprovechela, porque esa oportunidad tal vez jamás nunca regrese, entonces cuando haya la oportunidad que se le presente algo, aproveche, aproveche, aprovechelo y gócelo, porque esa oportunidad no va a volver nunca, tiene que aprovecharla en su momento, porque está calentito, y si lo dejan fear, se enfría, y ya no lo va a gozar, no lo va a disfrutar, así que aproveche, miren nomás, esto es el remate de Oakland, California, aquí estamos en lo que es otro, otro, otro escenario, otra placita, donde tocan la música, que es la, que es la, que es la plaza principal, es la plaza principal aquí de, del remate de Oakland, California, aire, vamos a arrimarnos antes de que se acabe, Saludos ahí Palores Martínez, saludos. Padre a Santa Cruz Guerrero. Ahí por ahí está la cumpleañera, mire, doña Elvira Saldiva Rebeldez, ahí cumpliendo años, ya tiene como cuatro días, cinco días festejando su cumpleaños, ya nos viene. Felicidades ahí a doña Elvira Saldiva Rebeldez por su cumpleaños, número 73. Saludos ahí Padre a Santa Cruz Guerrero. Para que sigas siempre Desesperadamente Desesperadamente Eternamente de la media Yo entre la noche de la iglesia Para que sigas siempre Desesperadamente Desesperadamente Enamorando de mi Aplójate esos cueros Aquí estamos en el mismo remate Aquí en Oakland, California Pero este es otro escenario Inclusive es la plaza principal El escenario principal Donde se presentan Los principales grupos De aquí Alrededor de aquí De Oakland, California Y estos Oakland, California A lo mejor de lo mejor, señores Seguimos, seguimos Y siempre Donde se presentan Y ve Música Conocí a una muchachita y le di mi amor Como era tan bonita y le di mi corazón Pero yo las quiero adorar Porque tienen lo que quiero Las tetas y morena Es puro amor sincero Y las mujeres ya llegó el que las quiere Y las mujeres mi corazón por ustedes Y las mujeres ya llegó el que las quiere Y las mujeres mi corazón por ustedes se muere Saludos ahí para Rogelio Colón Saludos ahí para Rogelio Colón Saludos a Alfredo Medina Allá está San José, California Y andan con todo Me acabo de mover de una plaza De la plaza del otro escenario Estaba hasta la madre y ya se acabó Y ahora todos acá vienen a rematar ¡Gracias! 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 Un aplauso para medio metro Y ahí está medio metro Alfredo Medina, saludos para los Medinas De Malpaso, Villanueva, Zacatecas De ayer originario Miapa Saludos para Mayra Escamilla Y esto es Ocran, California Y esto es Ocran, California Y ahora vamos a ver Seguimos, seguimos, seguimos En nuestra granja Agárramelo, Agárramelo 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 Salud de Ipa Carrillo, Jocelyn Perla Saludos de Ipa, José Antonio Valdés Bonilla 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 La nueva nueva serie de compañeros de la thereincha ¡Gracias! 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 La cenapa ya ha agarrado un bailador La cenapa, la cenapa Pásale, pásale Ay, perdón, disculpe 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 Me llego Pero yo quisiera no haber nacido ¿Dónde te voy a conocer? Si eres un caso perdido ¿Dónde te voy a seguir? ¿Dónde te voy a decir? ¿No puedes inventar tu sueño si te amo? ¿Si te marmigo qué ganó? Mejor tú sigues feliz Marisol y su revancha desde, directamente de Oakland, California, eh así nomás pa' que miren quiero dar un pinche aplauso ahora para los del cumpleaños, hombre, para Marisol y la revancha, ¿dónde está? se está cumpliendo 25 años 21, 21 pero en la música 21 cantando y ahí, ¿en qué edad empezaría? pero tiene 21, 21 en la música bueno, ok bueno, de todos modos un buen aplauso para esta gran mujer y esta gran agrupación de Martín que siempre lo ha acompañado, hombre chingado ¡ya le va a dar un pinche aplauso de toda la raza mexicana! ¡Bravo! Honduras, El Salvador, Guatemala y todos y podemos que voy pasando hijo de la, ¿cómo chingados no? ya ver, no pude traer pastel para todos saludos Padre Ana Murillo Palacio a ver, para cuánto nos alcanza tengo aquí un pastel aquí de este lado ah, ok, aquí el pastel para este lado ok, y también, ok también les quiero decir que el que no trajo regalo no se apure porque la cajita aquí está puta, no tiene nada Marisol ¿qué? no tiene nada esta pinche cajita, hombre esta cajita sabe para qué es lo que se junte como es su cumpleaños se la vamos a juntar para que le pague al Sancho y se va a ir a Las Vegas Marisol mañana de vacaciones a lo mejor a Martín no le va a gustar pero pero va a ser mitad y mitad Martín no importa, hombre es el hombre el que no trajo regalo aquí está la cajita vamos, echándole hombre a ver, ¿qué dijo yo? vengase a ver uno por uno a ver no hagan filas no se me apontonen a ver vengase, vengase no se crea que es para el Sancho o para comprarle unos pantalones porque los que tenía se le rompieron no le haganse con los completos por eso trae unos cortados es que no ajustó y dijo no écheme la mitad porque ya no alcanzo saludos para Romero Isabel yo le voy a echar yo le voy a echar hagan línea no se me amontonen tampoco se me amontonen tampoco se me amontonen es todo si no quieren apoyar para que le paguen Sancho no hay pelotas no, no, no es por eso que lo están poniendo hombre, chingado mejor si dices que vamos a completar el jet privado ahorita vienen todos no, pero ya tienes uno Martín mira, viene ya viene ya viene pongo eso quiero ver a toda mi raza que venga el jet hombre un poquito hombre, a ver ¿dónde está mi gente? chingada ay, estoy hablando de malde jajaja aquí hay música para todos a ver ¿qué han dicho Yolaria? ay, 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 a ver a ver, a ver ¿qué pasó ahí? seguridad por ahí, vamos vamos con un security por ahí, por favor aquí se armó un poquito de prenda vamos y no vamos a poner la música bueno, vamos a seguir por aquí llévanse a este muchacho nomás ya está májense a este muchacho ahí chis paso se para los tú eres cabrón bueno, vamos a continuar recuerden aquí está la cajita a los que gustan una propina bienvenidos se los agradecemos de corazón así está aquí está la cajita ahorita va a pasar por ahí el viejón con la cajita a los que no les dé pena por ahí ahí está la cajita a ver, ¿qué va a pasar por ahí el viejón o qué va a pasar? ya, ya venimos a bailar hombre a pasárnosla bien a ver viejón vas a cantar una canción de ahorita venimos a bailar venimos a pasárnosla bien saludos ahí para Marisol de la Torre saludos ahí para María Lola Ortiz las personas que gusten pastel Marisol le está dando aquí pastel aquí está al lado izquierdo ahorita sí como no vamos a apoyar los niños primero los niños primero los niños para que pasen aquí por el pastel los niños aquí al lado izquierdo Marisol estaba repartiendo pastel los que gustan una piecita de pastel después de los niños siguen las señoritas y después se alcanzan los caballeros pero ahorita todos los niños acá al lado izquierdo con el stage mío al lado izquierdo están dando pastel todos los niños pásenle aquí está repartiendo pastel Marisol y mientras vámonos con el artista del año ahora para que se les siente les voy a cantar una pinche canción quieran o no quieran de todos modos me tienen que aguantar hombre chica ese artista revelación yo no quería 24 o sea se reveló porque salió del clóset por esa revelación yo no quería pero Martín me lo pidió de rodillas no les digo como pero me lo pidió de rodillas y él estaba pecho abajo ah sí ah pues ya no salgo ranchero algo de mi copa ganando reyes hombre eso ayayay pastelito pastelito ahí está el pastel si si no quiere que cante no si voy a cantar a mi mejor le va a llegar a la chingada todo sale pues voy a cantar quiero no quiero cante feo yo sé que canto feo pero con mucho sentimiento eso es todo y arriba visita de Nicaragua de Salvador de Salvador de Honduras y en Pueblos que voy pasando y en Cuacán cabrón ¿quién dijo miedo? salud ahí pa' María Lola Ortiz salud pa' José a Noel Carlos salud salud pa' José Ángel Carlos me voy en ese tren y quiero que esta noche estuve en mi despedida muy pronto volveré primeramente que fue a mi buena fuerte pedacito de mi vida y yo ando a la estación de Pueblo Amido que no soy un telegroto aunque sepan mi destino a mí en la dirección ni calle donde así nos desprimimos aunque sea cada domingo jamás te vayas con el día y así me tarde yo a volver bien día y voy para otra pulga también te llevaré eso y si no regreso mi vida vale como quieras al niño de todo ya no voy a estar hijos vale como dice el rancho saca el balón saludo ahí para doña elvira saldíbar del rancho los aros salud saludos así yo me salgo de todos modos me vale de todos modos no me voy a salir a ver pero ahí está la cajita los que gustan una propina por ahí está la cajita también les recordamos acá a la izquierda hay pastel para los que gusten pastel ya parece que ya pasaron los niños ahora siguen las señoritas después las señoras saludos hay importancia segura mujeres van a pasar por ahí también hay pastel a la izquierda y si sobra pues también a los caballeros los que gusten también a ver viene por acá mi camarada a cantar ya se fue pero el que iba a cantar hombre no ahí viene viene si no va a cantar entonces voy a tener que cantar yo otra vez chingada bueno aquí viene el niño ahora mi niño aquí está mi niño este es mi muchacho es mi muchacho fui a Guatemala y allá lo hice el mamón el mamón salud salud hortensia segura estamos aquí en el remate de Oakland Oakland, California y ahorita está el grupo Marisol y su revancha Marisol y su revancha y allá ahí tiene su propio grupo Alex y sus teclados hombre conózcanlo quieren contactarlo Alex y sus teclados hombre aquí está él cobra barato casi nada nomás va para la chela nomás las chelas y la comida dice y ya conoce vamos ¡vamos! y el tercer abridor Saludos para Manuel Rodríguez Saludos para Manuel Rodríguez Saludos para Manuel Rodríguez Saludos para Manuel Rodríguez Y saludos para la gente de Michoacán, de Jalisco, de Zacatecas, de Oaxaca, de Guerrero, Durango, Nayarit, Guanajuato. Saludos aquí para las morras de Napa, California, ya agarraron, ya agarraron. Saludos aquí para las morras de Napa, California, ya agarraron, ya agarraron. Saludos aquí para las morras de Napa, California, ya agarraron. Ay Dios mío, dame tu mano, si me empiezo a regresar. Hoy es un domingo 14 de julio del año 2024, domingo 14 de julio del año 2024, son las 5.1 y ya está a punto de finalizar. Son las últimas 2, 3 canciones, así que ojalá que les haya gustado el videíto, con mucho cariño. ¿Qué? 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 Ya acabó. Te voy a resignarme a ti, no esté, aun que esté muy triste, ya no lloraré. Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo y yo lo lo he Era mi amigo y yo 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 lo he Que vaya bien, que maldiciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, pero te poné. Que maldiciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, pero te poné. ¡Y ahora estamos tirancos! ¡A ver la prueba de los tirancos! ¡Qué puta falla! ¡Kilago! ¡A huevo! ¡Kilago! ¡A huevo! ¡Kilago! ¡A huevo! ¡Venimos con la cumbia! ¡A ver dónde están las mujeres solteras! ¡Venimos con la cumbia! ¡Ah, huevo! ¡A huevo! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Como los cabogos que se encuentran en la flor Mucha chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande cuerpo Pasado, yo voy a tu casa Tu mamá, tu nena, una silla para ti Tu chiquitita, feliz de no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Te ando enamorando con grande cuerpo Las ganas de contigo practicar Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y a ti me pongo apenizar Pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena, una silla para mi Ponte muy contenta porque estoy aquí Marisol y su revancha de Oakland, California Si nos vamos a hacer un par de canciones La última y nos vamos Mi chiquitita te ando vacilando con grande cuerpo De mi corazón. Con mi corazón desplazada. Mi corazón desplazada. En mi corazón desplazada. Yo voy a tu casa de composition Mi amor me gusta. Con mi corazón desplazada. Uh, me enamorado. ¡Suscríbete al canal! 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 con el roca jamón bueno con permiso muchachos ha sido todo por hoy muchas gracias por todas las felicitaciones y gracias por los abrazos y los abrazos se los agradezco todo para la sol y no olviden más seguimos ahí en las redes ahí nos vemos, ahí siempre vamos a iniciar y aquí se vuelven Veracruz ¿De dónde son los niños? Arriba Veracruz señores puro Veracruz Música Música